Venga, están ahora los mediocampistas. A ver si tenemos suerte con los mediocampistas y me sale alguno. A ver, a ver. ¡Míralo, míralo! Vamos, tía. Ahí tienes el primero. A ver, a ver. Todo mío, todo mío. Ahí tienes el primero. Mira, el líñigo. Aquí está, monedas. ¡El sobre de las 30 monedas! Italiano. A Cervi. A ver, a ver. Vamos a ver si somos capaces de sacar algo decente, algo bueno. El Haller de Bruisa Dormund. Perfecto, media 83. Buena idea. Vamos a seguir abriendo. Español, lateral derecho, del Madrid, Carvajal. A ver. Venga, vamos a ir. Alemán, MCO. Del Bayern. Musiala. Ah no, la Dalman. 84, vamos. Vos 84 más. Francés, MCD, de Los Ángels City. Tío, me salen todos femeninos ahora. Henry? Oh... Tía, me salió... me ha salido el enri no icono o sea ya tengo me ha salido el enri no icono rolfo no joda ya tengo no joda brasileño mco de la webham paqueta lucas paquetas es aquí esperando 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 2000 años más tarde esperando 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 y que consigues que consigues nada una un mojón a eso se le llama estrategia no 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 icono Iconototiiiiiii Iconototiiiiiii ¿Por qué me bailo a mi Iconototiii? Iconototiii ¡Aleluya! ¡Hijo de fred! ¡Por fin! ¡Hijo de fred! Bueno, le doy a otro, ¿eh? Pues no está Nos va delanteros ¡Ah, no, no, no! ¡Que susto! ¡Dios! Vamos, me voy a salir el mismo Ya te cagas, ¿sabes? Alex Berenguer No me sale, tío ¿Lo han quitado o no me sale? El de los centrocampistas No es de hoy, es de... No me sale, tío Lo han quitado o no me sale Y le toca, y le toca, y le toca un micrófono Y le toca, y le toca, y le toca un micrófono Por fin, por fin Vete a tomar por culo ya, hombre 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 Desgraciado Ah, no, Kimmich 88 Hostia, tío Hostia, tío Que hijo de puta, tío Al final, al final, tanto llorar Venga, a la va Ese al final Espeta que tiene más por ahí, tío Y le toca ala, venga Nah, ya está No va a ser ningún martes Espera al cual, ikono Toti, tío Y le toca ala, venga Eeeh Ah, creo que el Crisit ya lo tengo Y le toca al … Y sin vergüenza te... Espera. Pues ya. Venga, a ver... Venga, va. Ah, la rosa. Ah, mira, ve. La rosa. La rosa. Ah, mira, ve. La rosa. Oh, qué golazo. ¿De quién? Un al exterior. De Joe Félix. Tiene... ¿Cómo se llama? Tribela. Qué golazo. Un al exterior. De Joe Félix. Ah, mira, otra vez, tío. Tiene otro al exterior. Segundo Bani. El Suenshi. 166. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Y... Venga, vamos. Y te voy a tomar esto. Español, MC, Parejo. Ya lo tengo. Parejo, Irene. ¡Pajos! Joder. 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 Ay, 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 ay. Venga, a la de 3 le doy. No. Venga, cuenta tú. Es la cuenta regresiva. Ay, 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 ay. Hijo de puta. 1, 2 y 3. Madre mía. Hijo de puta. Joder. Joder. No. Teniendo en cuenta que ya tengo la silla, la de mi luego. Hagan el Barcelona. Venga, es el último. Se ha cao. Hagan el Barcelona. Holandés. Holandés. Central. Del Valle. Del Valle. Del Valle. Hoy no. Holandés. Del Valle. Del Valle. Del Valle. Hoy no. Del Valle. 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 Tienes 5 de pierna mala. Valle. 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 Tío, es que encima es rápido. Que hombre. 89. Es una bala. Posición de ataque. 97. Visión 99. sagtén. Es una bala. 0 00 00 00 00 00 00 00